Música 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 con la primera, con la primera compañera que se sienta, que se sienta compañero, que se sienta la bulla, que se sientan entusiados, están con nosotros, el próximo presidente, y le pedimos a tomar el primero, el primero peñido del mundo, el primero, pero ahí, pero ahí, y está en esa extensión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Abra, abra, abra! ¡Abra, abra, abra! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Vamos 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 bien! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! 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 Hemos tomado la decisión de acompañar al compañero José Tomás Pérez porque es un hombre de confianza, un hombre serio, un hombre honesto y un hombre responsable que nunca se ha oído mencionar con ningún medio de comunicación. Y ustedes todos lo saben. Ahora bien, hemos depositado su confianza y a partir de hoy yo quiero que el municipio completo del municipio de guerra, los miembros y las miembras serias y responsables como nosotras, como la compañera Natividad, como la compañera Marcia y un equipo más que les hablan, hemos decidido apoyarnos. ¿Por qué? Porque somos mujeres y hombres que trabajamos, que luchamos por lo que queremos. Nosotros no le pedimos, nosotros nos bajamos y a pesar de que no hemos ganado nos lo han quitado. Y por eso estamos apoyando a José Tomás Pérez porque sé que él nos va a apoyar. Decía Juan Bó que democracia es competir en competencia dentro de la ley. Así que muchísimas gracias. Y tú a dormir hasta el 26 de este mes. ¡Apoyarnos a tu nombre, presidente! ¡Gracias! Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Muy buenas tardes, compañeros. Y gracias a los compañeros que han organizado, al compañero Ambrosio Figueroa y a todos los compañeros que han hecho posible. Y gracias a los compañeros que han hecho este encuentro tan importante para nosotros. Quiero decirles que las bases del Partido de la Liberación Dominicana han hecho un viraje total a esta candidatura del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y por qué lo han hecho? ¿Por qué? Se pregunta la gente. ¿Qué ha pasado en el Partido de la Liberación Dominicana? Sencillo. Las bases del partido se cansaron de que vengan a engañarlos. Se cansaron de promesas. Se cansaron de diputados. que son como los fantasmas que aparecen un día y más nunca vuelven a aparecer. Se cansaron de funcionarios que vienen a esta comunidad a ofrecer soluciones. Y que los compañeros del partido se quedan esperando esas soluciones. Y que muchos de ellos, que son los que dan las caras, pasan la vergüenza ante la comunidad. Porque esas soluciones no llegan nunca. Las bases del Partido de la Liberación Dominicana se preparan el 26 de junio para dar una señal clara y contundente de un partido nuevo, de un PLD renovado, de cambio en este partido de la Liberación Dominicana. Hay que darle una elección a esos que se alejan de la base del PLD. A esos que vienen aquí cada cuatro años a pedir el voto y que después desaparecen. Hay que generar un nuevo tipo de conducta en este partido. Una conducta de compromiso y responsabilidad ante los presidentes del Comité de Base y ante los miembros de este partido de la Liberación Dominicana. ¡Nosotros no queremos un PLD en saco y colbata! ¡Nosotros no queremos un PLD en chispeta! ¡Nosotros no queremos un PLD que baje a los barrios! ¡Un PLD que se preocupe por su gente! ¡Un PLD que vea cómo viven la militancia de este partido de la Liberación Dominicana! ¡Queremos un partido de la Liberación Dominicana! ¡Que se preocupe por lo que pasa en cada comunidad! ¡Que a los dirigentes que dan la cara en este partido, en esta comunidad, le den la fuerza, le den la autoridad suficiente para no solamente dar la cara, sino para resolver problemas, muchos problemas que hay que resolver aquí en guerra y en todos los municipios alrededor de guerra. ¡Yo quiero, compañeras y compañeros, que el 26 de junio le demos un no rotundo! ¡Queremos renovación del Partido de la Liberación Dominicana! ¡Después del 26 de junio, déjenme a mí, a Hipólito Mejía, que yo me encargo de él! ¡Yo me encargo de decirle a este pueblo el desastre que ha sido el Partido Revolucionario Dominicano gobernando este país! ¡Yo me encargaré de decirle a este pueblo la cantidad de pequeñas y microempresas que quebraron durante los gobiernos del PRD! ¡Yo me encargaré de decirle a este pueblo dominicano que el Partido Revolucionario Dominicano es el desorden que el Partido Revolucionario Dominicano es el caos y que no podemos permitir que ese partido vuelva a gobernar la República Dominicana! ¡Compañeras y compañeros! ¡Después de la convención del 26 de junio, cuando con el voto de ustedes nos hayan designado el candidato oficial de este partido queremos que nos unamos todos danilistas, leonelistas, todo el que esté en este partido de la Liberación Dominicana a derrotar, a darle una peda de calzón quitado a ese partido revolucionario dominicano! ¡José Tomás que va! ¡La noche se va! ¡Se habló claro ahí! ¡José Tomás que va! Sí quiero advertirle a los compañeros ¡Habló claro ahí! ¡Rechacen las presiones! ¡Rechacen las amenazas de cancelación! ¡Juan Bosch no enseñó ese tipo de cosas en este partido de la Liberación Dominicana! ¡Al compañero que vaya a su casa a amenazarlo! ¡Al compañero que vaya a su casa a querer imponer una voluntad que no es la de ustedes, yo les pido, recibanlo, bríndenle café pero después que se vayan, cuando cierren la puerta ¡Sáquenle la lengua a esos compañeros! ¡Qué es lo que se merece! Porque no podemos permitir ese tipo de comportamiento en el PLD ¡Juan Bosch no enseñó a convencer con dinero! ¡Juan Bosch no enseñó a convencer con presiones! ¡Juan Bosch no enseñó a convencer con las ideas! ¡Con el pensamiento! Y el que tiene el pensamiento y las ideas claras es el que va a ganar en este partido de la Liberación Dominicana ¡Juan Bosch no! Quiero finalmente decirle al pueblo de guerra que este partido de la Liberación Dominicana se levantará con la frente en alto y que los logros del presidente Leonel Fernández serán una bandera importante para esta candidatura pero sabemos que falta mucha cosa por hacer aquí en guerra que hay muchos problemas que resolver que hay mucha miseria todavía y dijo Juan Bosch que mientras haya un pobre en la República Dominicana el Partido de la Liberación Dominicana estará en pie luchando y combatiendo por el futuro de la República Dominicana ¡Que viva Juan Bosch! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Muchas gracias compañeros! ¡Muchas gracias compañeros! ¡Un recorrido compañeros! ¡Un recorrido compañeros! ¡Sí! El esfuerzo de una comunicación entre un candidato que quiere que la base del partido lo respalde, que quiere trabajar con la base del partido. Y en el futuro, ese es el testamento de compañeros, cuando sea Presidente de la República, me van a entregar esa carta, me van a decir, mire lo que usted nos mandó, tiene la significación de esto. Y nosotros tendremos con esos compañeros un tratamiento muy especial, porque se trata de hacer un gobierno identificado con la base del partido de la liberación americana. Un gobierno que rompa con esta práctica de muchos funcionarios de querer usar el poder para avasallar compañeros. Aquí en Santo Domingo Este se ha desatado un terror por parte de los diputados, el síndico, la senadora, aquí los compañeros que sacan la cabeza como que tienen un coraje y una dignidad fuera de ser. Por eso yo los felicito a ustedes, que son capaces de venir aquí, yo sé que desafiando presiones, desafiando amenazas, pero poniendo en alto su dignidad personal, poniendo en alto su coraje. Y, sobre todo, su decisión de que esto tiene que cambiar. Yo creo que está bueno ya que diputados vengan a pedir voto aquí, que después se vayan, no aparezcan más, y que después ahora que hay otras zafras, vengan y aparezcan de nuevo, sobre todo en la actitud que están apareciendo. Eso hay que rechazar, eso hay que rechazar, que aplauso, yo quiero que ustedes le den un voto de castigo a esa conducta, a esa forma de comportarse. Creo que la base del Partido de la Liberación Dominicana se está preparando para darle un voto de castigo a ese tipo de conducta. En el Partido de la Liberación Dominicana ahora mismo hay una rebelión, y esa rebelión se va a expresar el 26, votando primero por el no, y votando por esta candidatura a la presidencia de la República. Son dos cosas que van asociadas. La una, el no representa renovación. Nuestra candidatura representa cambios. Caras nuevas. Oportunidades para las que no lo han tenido. Eso es lo que representa la candidatura. Aquí hay dos intermedios, tres, ¿verdad? Siete. Seis. Seis intermedios. Nosotros queremos que se organice bien la escogencia de los delegados, que escojamos compañeros que sean incomprables, los mejores, Brito, los mejores. Y que esos compañeros defiendan ese voto, porque la base del Partido va a venir a votar y se va a montar en la guagua de ellos. Y van a entrar a las mesas y van a votar por nosotros. Y al final lo que va a salir de esas urnas electorales va a ser la gran sorpresa de sí. Una sorpresa, que se va a llevar a Danilo y que al mismo tiempo se va a llevar a Hipólito, mi compañero. Bien, bien. De que Danilo se irá con nosotros, porque es nuestro amigo y compañero. Y que Hipólito se va. Bien. Así, compañeros y compañeras, que vamos a hacer contacto con todo el mundo. Vamos a llamar a nuestros amigos, vamos a llamar a los compañeros aquí. Son presidentes del comité de base, muchos de ustedes. ¿Cuáles son presidentes del comité de base aquí, por ejemplo? La mayoría. Ustedes, detrás de ustedes, hay 20, 30 compañeros. Y detrás de ustedes, esos compañeros son familia de ustedes. O su mamá, o su papá, su hermano, su amigo, su vecino. Bueno, pues a esa gente yo creo que ustedes lo contacten. Les digan qué hay que hacer. Llevarlo a votar. Los centros de votación aquí están cerca. ¿Dónde va a funcionar el de aquí? San Luis. San Luis allá. Funciona en el naranjo. Funciona en el bonito. O sea, que los compañeros pueden moverse a pies. Sí. A pies, motores. Vamos a movilizarnos. Vamos a tratar de que vaya todo el mundo a votar con una conciencia de que votar por esta candidatura es votar por el cambio. Votar por que en el PLD suran nuevos liderazgos. Votar por que en el PLD suben oportunidades para aquellos que no lo tienen. Y votar, sobre todo, para que la base de este partido de la liberación americana se dé a respetar. Para que esos diputados sepan que ellos no son los dueños de ustedes, ni los dueños de este partido de la liberación americana. Sino que el único dueño que tiene el PLD se llama la base de este partido de la liberación americana. Así que, Ernesto, cualquier pregunta que ustedes tengan, si no vamos a formalizar el compromiso hacia el 26, poniéndose de pie y levantando la mano para proceder a una argumentación. No es más que una formalidad de ese compromiso que ganemos aquí, en San Luis. Vamos a ponerle pie. Vamos a ponerle pie. Vamos a ponerle pie. Para que esta candidatura, que representa el cambio en el PLD, arrase y que a partir de ahí, en el 2012, el 20 de mayo, el partido de la liberación americana pueda levantar de nuevo las banderas del triunfo en el Palacio Nacional. Sí. Si tienen alguna pregunta, compañero, el licenciado está puesto. Sí, yo quiero decirle al compañero, don José Tomás Pero, que la presencia suya aquí en el sector La Colonial, en el sector La Colonial, ya usted está presente, a estos moradores, su candidatura no es aquí hoy algo nuevo. Su candidatura ya ha sido aquí en la Colonial, y la circuncisión 3 completa, conocida. Me di cuenta cuando venía. Porque su equipo está aquí. Mírelo, hay donde están varios de su equipo que... Me di cuenta cuando venía ahora, que cuando venía ahora, todos los que estaban en su casa salieron a saludarme. Sí, porque usted es un candidato, en realidad, ya conocido de antemano. Porque usted, su candidatura, nosotros, recuérdese que yo era coordinadora junto a Rubén Hernández, de la circuncisión 3 completa. Y su candidatura, cuando nosotros íbamos a venderla, era intachable. Los moradores nos recibían, y las reuniones... Vamos a hacer eso mismo. Que con ese esfuerzo que nosotros hicimos cuando usted era senador, el equipo entero suyo está aquí en la Colonial. Y con el compañero Grito, que es un compañero bastante ágil, nosotros vamos a hacer buen trabajo. Y debo decirlo... Podemos hacerlo. Un aplauso a ellos. Y debo decirlo, que es lo que se fueron, se fueron solos. Para conocerlo. Se fueron solos. Porque el fuego está ahí. Aquí está, como dice Rubén. Sí, 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 sí. Así que yo quiero que usted sepa que todo esto, circuncisión 3, completa, esta boca chica que nosotros abarcábamos todos. El área. Mire, sabana perdida, tenemos gente, don José allá, que... Sí, vamos a moverlo otra vez, esta gente son... Vamos a echar para adelante. Vamos a echar para adelante. Y que usted con nosotros, en realidad, el PLD, subiéndolo a usted, como presidente, nosotros también. Tenemos otros objetivos, otras esperanzas con nuestro país. Eso es todo y... No más preguntas. Licenciado, estos jóvenes tienen una canción montada aquí. Ah, ok. Esos son los de... Aquí. Y en forma de... ¿Usted sabe cómo es de? Aquí, ahí, 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 ahí. Mi compañero, ahí. Dice así, dice así. Queremos a Tomás, porque un hombre confiado, toma ayuda a los necesitados. Queremos gente nueva, queremos gente sana. Votemos por Tomás, porque solo en el confiado. Se preocupa por los jóvenes y por los estudiantes. Por Tomás, en el timón, nosotros vamos pa'lante. Sí, sí, nosotros vamos pa'lante. Queremos con Chabacetol, para estar mejor. Votemos por él, porque él es el mejor. Eso es todo. No, 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 no. Esperamos que se repiten, ahora sí. Vamos para que ahora. Porque el mamá viene en estos tiempos y fueron funcionando. No, 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 no. No, 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 no. Yo lo voy a decir a usted. Sí. Yo aposté a José Tomás, la primera vez que hablo con usted. Sí. Yo fui allá y dije, deme un formulario para trabajar. Sí. Aquí hay un solo interví. Fui allá y le dije, deme un formulario para trabajar. ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado? Y yo estoy integrado en este proyecto, no ahora no, ahora y siempre, aquí en este proyecto. El último político, oigan, aquí está la prensa, el último político que yo sigo en esta tierra se llama José Tomás. Porque esto yo lo he hecho por principio, esto yo lo he hecho por favor. Eso es verdad. Yo nunca ni trabajé con José Tomás, primera vez que conversé con él. Esto yo lo hago por dignidad y compromiso de un pueblo. Porque fue el único hombre que se manejó con dignidad en la Cámara del Senado, dando el toro ahí. Con dignidad y respeto. Yo lo hago, estamos aquí, usted tiene a Manuel Gil aquí, el último político que yo sigo. Yo lo confirmo, yo lo confirmo. Yo lo hago por decisión. ¿Estás corriendo de intervención? Exactamente. Aquí hay trescientos tipos, pero hay otros tipos que están de arriba. Esto es un poco complicado, pero hay trescientos. Es un buen delegado. Si yo trabajo dentro de la esposa de Castillo, yo vamos a hacer cartillo. Sí, esposa de Castillo. Tú eres una gente serio, que no vayan a comprar. Yo le dije que... No vas a encontrar a los compañeros. Venga, vamos aquí, por favor. A las tres compañeras que están llegadas, que es la más presente del comité de barrio. A las tres compañeras que están llegando, pero hay una parte que pertenece a ellos arriba. Pero son cuarentena. ¿Y dónde se votan? Aquí la votación no se vayan. Es un colegio. Mira, la que vamos a hacer esto. Claro. Sí. Sí, claro. Es que yo estoy seguro. Oye, cuando yo venía a la actividad... Oye, me lo comenta cuando vengo. Claro. No, digo, cuando yo venía a ella... Sí, sí, se queda un rato, eso se llena ahorita. Oh, santo Dios. Sí, el rato se llena. Sí. Yo tengo convocatoria para 30 presidentes. Está convocado... Y es, y es, y es, y es. Llamada. Bueno. Por hacer un buen trabajo. Ah, mira, llegó. Es el presidente del comité de bases y presidente de movimiento. Compañero. Eh, le voy a decir algo sobre el compañero. Compañero, ¿cómo estás? Para mí me fue un placer saludarlo. ¿Cómo está eso? Ya que entre ocasiones está usted ahí en el instituto. Sí, sí. Y se llegaron de un teléfono. ¿Qué? ¿Qué? No, no. Yo me digo... Tengo tres y veintisiete años en el... ...como tomadora en... ...como tomadora en... ...como tomadora en... ...pero... ...ahí de su piscina para atrás. Este es Mercedes Gattini. ¿Qué? 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 ¿A ti? 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 Mal었다 si usted te tiene que mirar para atrás ni para los lados? ¿A deagens efectualmente eso? Perdón. Solo de roos la policía. Que es que no estoy pendiente. Si le dice estoy con usted, la apoyo de él. Isabel剛剛ora en el ayuntamiento del amist codes. Claro, estábamos juntos donde sea, Luis, y ahora y siempre. Yo llegué aquí siendo jaimista y me enganchaba el distintivo de Jaime ahí, defendí el voto de Jaime ahí. Hoy no estoy con los intereses de Jaime, pero estoy con los intereses de José Tomás. Yo soy un hombre de decisión. El hombre que no tiene decisión en la política, óyeme, que deje esto. Vamos a ir a pararme, compañero. Vamos a ir a pararme, compañero. ¿Tres políticos? Sí, sí. Vamos, compañero. A la zona más cuba, vamos a ir a la llamada. Vamos a ir a la llamada. Señores, vamos ya para adelante. Sí, señor. Voy a empezar. A ver, Manuel. Maravito. Ven, ven, ven. ¡Venga, adelante! ¡Venga, adelante! ¡Venga, adelante! ¡Venga, adelante! ¡Venga, adelante! ¡Venga, adelante! ¡Vamos! 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 ¡Ve, de te lado, de la puerta! ¡Vamos! ¡Ve! ¡Ve, de la puerta! ¡Ve, de la puerta! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! Ahi esta! El próximo candidato a la presidencia! Jose Tomá! ¡Presidente! Ese! El próximo candidato a la presidencia! ¡Voy a los miedos de la gente! En el municipio de guerra! Jose Tomá! ¡Ahí esta! ¡Víenlo ahí compañeros! ¡Mi compañera! José Tomás, presidente Ahí está, Lili Ahí está, José Tomás, presidente En el Boricetio de Guerrilla José Tomás, presidente Dale palabra